En caso de que el paciente no haya conseguido una remisión clínica después del procedimiento de inducción, si consideramos que el tratamiento puede ser la mejor opción para ese paciente, podemos plantear sesiones de mantenimiento. En nuestro centro tenemos en ese sentido una larga experiencia y ha habido pacientes que han tenido una respuesta que no remisión al ciclo de inducción pero que con sesiones de mantenimiento a veces de carácter quincenal o mensual han logrado pasados algunos meses conseguir una remisión que de otra manera habría obligado a utilizar fármacos inmunosupresores o fármacos biológicos.